Desde que llegamos al equipo de gobierno tuvimos clara una cosa, y es que había que cumplir con la demanda que existía histórica de los diferentes colectivos, de la plataforma de memoria histórica y también como uno del colectivo de Berrobados para iniciar las tareas de sumación pendientes en el cementerio San José, como paso previo a la urbanización de este espacio. Por tanto, el bien que dimos fue dar un paso más y contundente hacia ese objetivo. Que empezamos en un mes o cosas así, y la verdad que contentos con este nuevo paso. Pues permitirá iniciar en el mes de octubre esta tarea de sumación, como digo, que Berrobados como colectivo llevaba sigiendo años y años, se encontraba con un frontón cuando llegaba a este ayuntamiento y ahora se está encontrando con un cómplice para que estas cuestiones de verdad, de justicia y de reparación tengan ya en este caso cabida en la ciudad. Eso, pues económicamente que podamos contratar a los arqueólogos y dar ese pasito de averiguar qué pasó con los niños, si están enterrados o si no están enterrados, porque ya que judicialmente no podemos hacer nada, estos casos que se van a sumar son casos que están cerrados judicialmente, pues colaborarían en saber la verdad de qué ocurrió. Y poco más, porque ya una vez que se haga la exhumación tenemos dificultad en que se puedan reabrir estos casos, así que más que nada es eso de que las familias descansen.